Soy Poligroid y estás aprendiendo en el canal Impoligroid. ¡Encontré y tenéis un buen tiempo! La publicación más esperada de la colonia. Una oportunidad para posicionarse con las mujeres del barrio. Muy inteligente. Y para que ellas vean en calzones a sus vecinos favoritos. Hay un problemita. Cada año, Eventos Rigo nombra a Mister Barrio. Quien tiene el honor de ser la portada del calendario. ¿Y cuál es el problema? Que los últimos siete años se lo... habíamos dado a mi compadre Genaro. Las mujeres del barrio lo querían mucho. Bueno, querían que se encuerara. Esas ventas son importantísimas. Para la empresa, mi neto. No sé qué vamos a hacer sin ellas. Está bien. Mira, yo lo hago. Y no te pienso cobrar un peso extra. ¿Qué? Con solamente que me digas que... Soy el próximo Mister Barrio, yo lo hago. Pues, eres el animador. ¿Qué más solicitan las doñitas? Rigoberto. ¿Qué pasó, Tomás? Vengo a honrar el legado del gran y... Difunto Mister Barrio, en paz descanse. Yo sé que debo ser el próximo. Mister Barrio en el lugar de Genaro. Eso ya no va a ser necesario. Ya hay un nuevo Mister Barrio, Tomás. ¿Germán? No, Germán no. Yo, ¿qué? No, ni madres, eh. Yo llevo un chingo de años. Esperando heredar el trono. Esto ya está decidido. Es justo lo que necesitamos. Germán, lánzala. Convocatoria y yúntate un jurado. Este año, vamos a escoger a... Mister Barrio como en los viejos tiempos. Con un concurso de belleza. Bien. Gracias, carnales. No, ni una palabra. Compadre. No, ya está decidido. Eventos Rigo, Rigo decide. Ya valiste, mi netito. Eres pan comido. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo la escuela. Del único y original Mister Barrio. Sí. Yo modelé profesionalmente en la universidad. Y salí en el brochure de la escuela. ¿Puedo manejar a un amateur como tú? Sí, sí, ¿cuál brochure? Ay, no, muchachos. No sé. Peleen, cuiden sus caritas. Por supuesto que no voy a ir a Mister Barrio. Es un concurso misógino y arcaico. Yo pensaba inscribirme. ¿Qué? Sobre mi cadáver. Intenté hacer reservación en la docena. Pero, ahora que somos pobres, no me alcanzó. ¿Tú sabías que un rollo de atún cuesta 250 pesos? ¿Y de cuándo acá el foie gras está tan caro? Está cabrón a la inflación. No es eso. Yo digo que esos lugares. Siempre han sido un robo. Quería llevarte a un lugar. Especial por nuestro primer mes. Pues, hablando de especial. ¿Tostilocos? ¿Qué es eso? Hola. Me da dos especiales con todo, por favor. Sale uno. ¿Y se come así nada más? Am. Sale el otro. Gracias. No mames, están buenísimos. ¿Nunca los habías probado? No. No tienen Instagram. Ni página de reservaciones. Ni siquiera están en Yelp. No, la última vez que hiciste esa. Cara provocaste una manifestación. Me tengo que ir, te amo. Porfa, pagas. Es neta, ¿me vas a dejar aquí? Diego. Amigos, aquí Cris y Cris en el skatepark. Hola. Espero estén bien. Ahí están el Javi, el Beto. Ese es mi tuercas. ¿Qué pasó? Solo hay lugar para un Nodalen. La vida de Belinda, Crista, solo uno. Calmate, Pablo. Andas supertoxy y cero cute. El trato era ganar followers. Con nuestra relación falsa. Y eso es lo que estamos haciendo, Pablo. Chill. Cristiano solo es un colaborador. Uno que yo no aprobé. Me humillas en las redes. Terminaré solo y sin followers. Cero, a la gente le encanta un triángulo amoroso. ¿Como en las novelas? Entonces, ¿yo soy el villano? En un chisme nadie pierde, Pablo. Todos ganamos followers. Además, tenemos que aprovechar. Que Cristiano anda superhot. Desde que se inscribió a Mister Barrio. Cualquiera puede inscribirse a eso. Oh, obvio no, Pablito. Qué tierno. Estimada familia, perdón que los interrumpa, ¿no? Si saben que esta semana es la semana. Del fotocalendario de varones Rigo, ¿no? Papá siempre salía en la portada. Era cada vez más misógina. A ver, familia. Pero ya no estén tristes, ¿saben por qué? Porque yo, Tomás, el Tigre, López, voy a tomar el legado de mi cuñado. Yo voy a ser el próximo Mister Barrio, ¿cómo ven? Por esta. No bromes con esas cosas, Tomasito, mijo. Genaro sí estaba bien guapo. Hermanito, muchas gracias. Por tus buenas intenciones. Pero todos sabemos que solo hay un verdadero Mister Barrio. Y era mi cuñado Genaro. Ya lo sé, Tina. Pero, mira. No lo quiero reemplazar. ¿Sabes qué pasará si no compito? El título se lo van a dar al güero Espinoza S. No lo permitiré. No, no. Oh, yo. Yo también me inscribí a Mister Barrio. No manches. No, Pablito. Ningún Espinoza. Con piel de virote a medio hornear. Le quitará el Mister Barrio a mi cuñado. No, el título se quedará en la familia. Es más, te ayudaré a ganar. Muchas gracias, Tina. ¿Y yo qué? Échale ganas, mijo. Haz lo que dicte tu corazón. Pero el único que le puede. Ganar a Ernesto es tu tío. Muchas gracias. ¿Nadie quiso las tostadas? Am. ¿Otra vez quesadillas? Am, y esta vez no se me quemaron. Pa, ¿alguna vez has probado los tostilocos? ¿Los tostique? Te darás salmonella por comer en la calle. Tienes toda la razón. ¿Qué onda, no vas a comer? No puedo. Tengo shoot con Cristiano, estoy a dieta. Amor, hay una regla de los… niños que te tienes que memorizar. Lo guapo no le quita lo naco. Si no, ve a Adrián Uribe. Eh, familia, quiero anunciarles que están… viendo al próximo Mr. Barrio. ¿Míster qué? Pa, ni te molestes, Cristiano va a ganar. A mí, Tere me prohibió participar… en un concurso tan misógino. No estás en condiciones para… estar en un calendario. Estás chubi. Ah, claro que no. Y, además, fue Rigo el que me lo pidió. Y Rigo es mi jefe. Si no me lo gano yo, se lo ganará Tomás. E W. Lo tendrás que ver en calzones en todos lados. A J, a ver, no, no. Los Espinoza de los Montero. Somos los más guapos de la colonia. Así es y así se va a quedar. Además, ve esto. Está de pésimo gusto. O sea, por lo menos, si tú ganas, le… darás un poco de clase a la colonia. Así que, hey, deja de comer quesadillas. Tú vas a ser Mr. Nako. Un show privado. Hola, Lulu. ¿Es en serio? Sí, claro. Hola, muchachas. Hola. Claro, tranquilas. Para todas tengo, hay de… sobra. Hasta para llevar. Eh, se puede saber qué es lo que estás haciendo. Pues aquí haciendo campaña, casual. Tomás, ¿crees que me la puedas firmar? Claro que sí, mi Lulis, con mucho cariño. ¿Cómo quieres que te la firme? Como Mr. Barrio o como el tigre. Grr. Ay, ya. A ver cuándo te das una vuelta por la tienda. Me llegaron muy buenos los aguacates. Un día de estos. Adiós, adiós. Uy. Uy. Luli, ¿y mis aguacates? Ah, con permiso, Ernesto. Uy. Ya sabes cómo es esto, mi netito. El que enseña gana. Pues yo te voy a demostrar que la… belleza del hombre está más allá… de su físico. Guau, uy. Mira nada más que chulada. A ver, ¿quién dijo, yo? Es más, como se han portado buena onda, miren. Garnachab, llevando la experiencia. De comer garnachas a otro nivel. Le puedes dar una calificación de 1 a 10 tlacoyos. A todos los lugares que visites. Y tiene un botón de, me enferme. Que te conecta con gastroenterólogos en tu zona. La gente que come en la calle no se enferma por eso. Eso te pasa a ti, porque eres tan güero. Que te da la revancha de Moctezuma. No es mi culpa haber… nacido con intestino irritable. Hasta le hice un jingle a la app. Garnachab. Los aplausos flamencos suenan… a tu abuela haciendo tortillas. Le hice un perfil a la fonda de… dolores para probar la versión beta. Obvio, si tu abuela está de acuerdo. Pues, no sé, mijo, ¿yo tengo que hacer algo? Solo ver cómo llega el éxito. Garnachab. ¿Ya tenemos sonidero de cumbia? ¿Edecanes con uniforme pequeño? Rigoberto. ¿Cómo está eso de que quieres? ¿Nombrar Mister Barrio al incoloro de Ernesto? Ese título se debe quedar… con la familia López Salcido. Genaro, tu compadre, así lo hubiera querido. Ya anuncié el concurso. No respetaré la cuaresma. Pero el concurso es sagrado. Un blanco sin chiste como Ernesto. No puede representar al barrio del niño de Jesús. Claro que puede. Un blanco como Ernesto. Subiría a este barrio de nivel. Igual hasta lo nombran, Pueblo Mágico. Ni somos pueblo. Bueno, barrio mágico. A Genaro le hubiera encantado… que ganara Tomás, Rigo. Ernesto es tu mejor empleado. Miren, me encantaría poder ayudarles, comadres. Pero tengo las manos atadas. La decisión está en manos del jurado. Germán, Cata y Raquel. ¿Cata? Obviamente va a votar… por Ernesto de puro despecho. ¿Y tu achichincle este? Juega en el mismo equipo de… fútbol que Tomás. No es fair play. Ok, queda Raquel. Ella es neutral. Queda estrictamente… prohibido acercarse a los jueces. Ya valió madre. No si me dejas ayudarte. No es en mala onda, pero qué pedo. Tomás tiene mucho mejor cuerpo que yo. Y tiene una sexualidad natural… con la que yo no puedo competir. Por eso les vamos a dar las mujeres… de esta colonia lo que toda mujer quiere. ¿Ser Dua Lipa? No. No, Krista, seguridad. ¿Y quién inspira más seguridad que nadie? Am. Un hot daddy. ¿Cómo crees que se hizo presidente Peña Nieto? Ok. En mi experiencia de Insta. Tienes que enseñar para poder vender, pa. Yo no voy a enseñar nada. Ok. Cámara, eh. Hijo de su madre, me cae. Andale. Sí se ve como un hombre responsable en casa. Pero irresponsable en la cama. Grr. A ver, Tina, ahora resulta, eh. Nel, mira, está jugando una de… las más viejas del libro, me cae. Es la del papá sexy. Se trata de ofrecerles seguridad… a las mujeres para gustarles. ¿Tú cómo crees que ganó Peña Nieto? No, pues sí es un juego sucio. No te preocupes, manito. Tengo un plan. Pues yo veo todo igual, Diego. Hasta vino Don Romualdo. Volvió a pedir su sopa de tortilla. Disculpen, esta es la fonda. ¿De Dolores, de Garnachap? Sí. Sí, siéntese, por favor. ¿Son precios en dólares? Eh. Yes, yes, mijo. Siéntate. ¿Qué vas a querer? Gracias. Gracias. Y por eso no entrego mi… Tesorito a la primera. Hazme caso. Hola, hola. ¿Cómo estás, Raquelita? Mira qué divina te ves. Hola, gracias. Oye, vine a hacerme mi… Despunte con tus manitas mágicas. ¿Por qué, desde que me corto el pelo contigo? Se me ve mejor que nunca. Híjole, ¿se te veía peor que ahora? Mucho peor, amiga. Mucho peor. Ay, a ver, siéntate, yo me encargo. Oye, me enteré de que vas a ser jueza. De Mister Barrio. Felicidades. Pásame el… Chisme, ¿por quién vas a votar? Bien sabes que esa información no se puede decir. Es información confidencial. Bueno, pues, ya sabes que está… para lo que se te ofrezca el Tomás. Ya ves que al Tomás le encanta… andarse quitando la playera por todos lados. Ay, ya sé qué te voy a hacer. ¿Qué? Tengo unos productos… suecos que te van a encantar. Son un poco atrevidos, pero… confía en mí, te vas a ver divina. Todo por ti, mi Raquelita. Muy bien. Saca todos los productos que nos… llegaron, ya tenemos con quién probarlos. Yo soy el amor, toda la verdad… y toda la felicidad de este mundo, ¿ok? Tú puedes… Tomás… SHH… Netito, más respeto… ¿No ves que estoy en sesión? ¿Eres terapeuta? Mejor aún… Te presento a… Tommy te escucha. Aquí las mujeres pueden venir a desahogarse. Con un macho sensible como yo, ¿verdad, chicas? Y que, además de escucharlas… les brinde seguridad. Tranquila, Martita, todo estará bien. ¿Qué dices? Esta era mi… estrategia. Eres un ladrón. Toma, Martita. Y al final, para que no se agüiten… les ofrezco una sesión con el Tigre López. El paquete completo. ¿Verdad, Martita? ¿Qué tal, Martita? ¿Cómo nos sentimos ahora? ¡Ah! Y contamos con servicio telefónico. Tío, ¿pusiste mi número? A ver, Pablito, yo no tengo minutos. ¿Y tú sabes escuchar mejor que yo? ¡Claro que no! ¡Que sí! SHH… Anda. ¿Bueno? Sale, sí. Ok. ¿Qué quieres, una cita o…? Estos precios son una locura. ¿Verdad? Te dije que iba a ser un hit. Ya estamos en 9,5 de 10 tlacoyos. Doña Dolores. Sí. Aquí dice que el menú está en dólares. Sí, así es. Y ya no fío, Romualdo. Pero esto es un robo. ¿Robo? El que cobras en tu tlapalería. Además, el güero sí está dispuesto a pagar. ¿Ok, mijo? ¿Qué hubo? Esto se llama gentrificación. Alégrate por tu abuela. Es. Número 1 en Garnachap. Porque es el único. Restaurante en tu app clasista. No sé en qué pensaba. Haré el ridículo en Mister Barrio y… Krista me dejará por Cristiano. ¿No que su relación era falsa? Ay, pero el dolor es real. Tranquilo. Si no puedes ganarle a… Cristiano con métodos tradicionales. Hay que encontrar tu factor diferenciador. Siendo realistas, no creo que le… ganes en categorías de físico o carisma. Él es muy guapo y encantador. La clave es la competencia de… Talentos. ¿Tienes algún talento? Sí. Sé quitarles lo amargo a los pepinos. Ya sé, tengo el récord más. Alto en las maquinitas de Lulu. Sé imitar al perro Bermúdez. Ahí te va. Tiritititito. Ay, Dios. También está el vídeo ese. Que mi mamá siempre presumía. La neta ni sé de qué es, siempre. Me salía del cuarto de la pena. Ay, no. Ya sé cómo vamos a ganar. No. ¿Qué pasó? No sé, nadie quiere pagar. Y ni siquiera he cambiado los precios. Siguen igual de altos. Impagable. Carísima de París. Para ser robado a mano armada. Por una señora de la tercera edad. Ven a Fonda Dolores. Los pambazos son buenísimos. Mira. Pero tuve que vender mi licuadora para pagarlos. Ay, no, Diego. ¿Cómo ves? Hice que el barrio bajara tu app y la calificaron mal por cara. Eso no es justo. Se llama democracia. Acéptalo, tu app es fifi tóxica. Tengo un plan, podemos usar esto a nuestro favor. Pero que sea rápido, ¿por qué? Descongele 10 kilos de bistec. Pondremos que todas las reservaciones están llenas y no hay mesas disponibles. Mentir es pecado, Diego. Se llama mercadotecnia. La gente ama los restaurantes. A los que no puede entrar. ¡Ah! Ave María purísima. Mamá, ya tenemos el voto de la Raquel. Por cómo te ves, el del diablo también, Tina. Nada más te faltan las patas de cabra, oye. Mamá, no exagere. Mamá, no exagere. No más. Me echo un sour y ya está. Lástima que otra vez no hay agua. ¿Qué? Ajá. No, ¿cómo que no hay agua? Ya ves, así es esto. Ave María purísima, ¿cómo que no hay agua, ma? Ernesto. ¡Ah! ¿Pagaste el agua? ¿Qué te pasó? Te conseguí el voto de Raquel y me dejó como niurca. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra, ¿eh? Ah, tú tampoco tienes agua. Tramposa. ¿Tú quisiste sonsacar a Raquel? Claro que no. Yo fui con Raquel. Porque necesitaba un cambio de look. Y por eso le pediste tus cejas. ¿Como alfombra de uso rudo? Mis cejas son la moda en París. En cambio, toda tú y tu pelo. Son la última moda cruzando la calzada. ¿Calzada? Gracias por venir. ¡Ay, qué emoción! Bienvenidos a Mister Barrio. Presentado por Eventos Rigo. Todo para sus fiestas. Eso. Como todos saben, el ganador de este concurso. Será nombrado Mister Barrio. Y aparecerá en la portada del. Fotocalendario de Varones Rigo. Un saludo cálido a la familia Vázquez. ¡Uh! Y a los Suárez Suárez. ¡Uh! Bien, ya vi que están ansiosos. Y ansiosas por comenzar. ¡Sí! Así que arranquemos. Con la caminata de varones. Nuestro primer concursante es cristiano. 18 años. El scooter es su religión. 50.000 seguidores lo respaldan. Y 50.000 seguidores le aman. Ahora, con ustedes, representando. A la nueva generación del barrio. Pablito López. El heredero del máximo ganador, Genaro López. Échale, mijo. Cita ideal, caminar por la playa. Vamos, Pablito. ¡Ay, miren! Porta un traje. Al hijo de Huicho Domínguez. No se estén riendo, ¿qué les pasa? ¿Qué pasó, señoras? ¿Y ese traje rosa? Para subvertir la idea de. Que el femenino es rosa. Como Harry Styles. Y ahora, el nuevo del. Barrio, con 1,84 de alegría. Representando a eventos Rigo. Ernesto. Yes. Boo, Ernie. En sus tiempos, cambiaba un. Pañal en menos de 15 segundos. Y llenaba mamilas en menos. Un deseo, la paz mundial. Un fuerte candidato para llevarse la corona. Ahora sí espérense a ver a mi tigre. Tu gato. Por último, del barrio del niño de Jesús. Tomás, el tigre, López. Con el récord de la mayor. Cantidad de miradas lastivas. En una cuadra del barrio del niño de Jesús. Se dice que, si lo ves más. De 5 segundos a los ojos. Te enamoras perdidamente. Yo por eso tengo mis precauciones, señoritas. Tomás vive bajo el fuerte régimen Eva. Ejercitar, vivir y amar. Papacito. Le dije, doña. Nos están lloviendo reservaciones. Ay, qué bueno. Son de los que gastan en dólares. Ay, sí, qué emoción. Más sazón, menos gentrificación. Más sazón, menos gentrificación. Más sazón, menos gentrificación. Dios mío, deben explotar a la gente del lugar. Güey, eso no está chido. A ver, qué les pasa. Desde que subiste los precios, todo está más caro. Me quieren cobrar la tortilla 50 pesos. El del gas lo quiere cobrar al doble. Que porque somos una colonia rica. Tengo una idea. Y seguimos con la prueba favorita de las damitas. Desfile en traje de baño. Representando a la. Generación del TikTok, cristiano. Si había alguna duda sobre si el patín del diablo. Era un buen ejercicio. Descártenla. Siguiendo con la ola de la. Juventud, con ustedes, Pablito López. Luce un traje casual y atrevido. Estás guapo. Vamos. Este tipo de traje lo usó. El ganador de la tercera. Edición de Mister Barrio en 1945. Ernie, neto, compadre, papá. Su trago favorito en la. Playa, margarita en el día. Sex on the beach en la noche. ¿Te estás ahogando? Ya. ¿Encontraste tus salvavidas? ¿Acaso es el nuevo Mister Barrio? No, está muy güero. Para cerrar. Tengan cuidado las personas con marcapasos. Tomás. Es un pecado no compartir lo que Dios me dio. Es el lema del tigre. Se dice que una noche llegó a. Bailar más de 50 ritmos y 20 lambadas. Vean nada más ese ritmazo. Latin Lover se queda corto. Díganme, señoritas, no. ¿Les gustaría bailar con él? Ah, caray. Parece que le. Hizo falta una aceitadita. Aguas, Raquel, que esos. Pectorales tienen vida propia. ¿Ves? Siempre hay una solución. Creativa a los problemas de negocios. Ay, no sé, mijo. A mí como que algo de esto. No se siente de Dios, eh? Todo está bien. Guau. Gentrificas y luego segregas. Como todo un CEO corporativo. Gracias. ¿Qué pasa? Ya regresamos. Los precios a los de antes. La comida ya no sabe como antes. Discúlpeme, doña, pero ya bajó la calidad. Y aparte, está lleno de extranjeros. Vámonos. No, no. Siéntense. ¿Y ustedes por qué? Está lleno de foráneos. Siéntense. Sit down. Es que, desde que la fonda es internacional. Ya no me venden a precio justo en el mercado. Y tengo que comprar en el súper. Y como que no es lo mismo, Diego. Y ya que lo analizamos. Pues, el confucionismo confunde. Y eso puede que los deje muy confundidos. Y ahí se las dejo. ¿Ves? Puede decir cualquier estupidez. Y todo mundo lo va a aplaudir a él. ¿Seguro que tu discurso va a funcionar? Apégate al guión. Vas. Te, tenemos que abordarla. Pregunta de género una y otra vez. Y ser conscientes de las. Implicaciones y responsabilidades. Que esto conlleva. Hablamos de masculinidad. Como un modelo concreto. Pero no tiene que ser así. Wow, eso. Ernesto. Amor. ¿Qué estás haciendo? Vas perdiendo. Vas perdiendo. Esto del Hot Daddy no está. Funcionando con Raquel. Chivis, es que Tomás se la pasa. Mostrándole las nalgas a Raquel. Y no voy a competir con eso. Lánzale tu playera, cierreil un ojo. No sé, grúñele, algo. Ha llegado el momento que todos esperamos. El concurso de talento. Vamos, Tommy. Buenas noches. Aquí, el universo no tiene reglas. Y lo imposible. Se vuelve realidad. Un fuerte aplauso, por favor, para. Recibir a nada más y nada menos que. Invierno el increíble. Y yo, su sexy asistente. No es justo. El del talento. Es el muchachito raro este. Cállate y siéntate, güera. Te va a desaparecer el mago. Uno. Dos. Tres. Oh. Dale, inviernito. ¿A dónde fue? Dios mío. Aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Estuvo bueno, ¿no? Yo no necesito trucos para ganar, Tomás. Yo soy un poeta. Ah, ya veremos. Bravo. Lucha de gigantes. Convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje. Adviértelo cerca. Que ando. De entrar. El que enseña gana. Vaya pesadilla. Haya. Corriendo. Con una bestia detrás. Dime, dime que es mentira. Todo. Oh. Un sueño tonto. Y no más. Me da miedo la enormidad. A mí no. No, perdón. Donde nadie oye mi voz. Oh. Deja de engañar. No quieras ocultar. Oh. ¿Es güero natural? Janet, Tomás desapareció. Y. Ernesto también, pero sus calzones. Esa estrategia de hombre. Moderno no va a funcionar. Pablo, tranquilo, ape con acento agudo gay tal plan. No, haré mi rutina de rap de Bad Bunny. No, no. Sí. No manches. No. Ya no puedo rapear. Me. Voy a tener que dar de baja. Pablo, escúchame bien. Vas a subir ahí y harás la rutina del vídeo. Ok, sí. Ve y cámbiate. Doña Dolores. Todos en el barrio del niño de. Jesús necesitamos su comida. Es lo más rico de vivir aquí. Y. Desde que abrí la app, la. Fonda ya no es lo de antes. Hasta la puse en riesgo. Y no me perdonaría si por mi culpa cerrara. Lo mejor es que el negocio prospere. Como antes y esté abierto siempre. Me duele, pero Garnachap tiene que morir. La verdad es que sí. Extraño cocinar a precio justo. Con buen sazón. Y me gusta que la gente del. Barrio disfrute de mi comida. Fulgencio. El menú normal desde mañana, eh. Me prende cuando eres. Socialmente consciente. Sí. Yes. Bravo. Eso, Pablito. Bravo. Ese es mi sobrino. Para mí, ganaste, Pablo. ¿Qué? Si ese vídeo cae en. Manos equivocadas, seré un meme. Es hora de nombrar al ganador. Vamos. Venga, Tommy. Échale. Y el ganador es. Pablo López. ¿Gané? Muy bien. Eso, eso. Gracias. Pablo, no solamente te. Pavoneaste en el escenario. Sino que nos hiciste pensar. Y sentir bien bonito. Mira, nosotros buscamos un Mister Barrio. Que no menosprecie a las. Mujeres. Mujeres. ¿Verdad, muchachas? Sí, bien dicho. Que no tenga miedo de ser vulnerable. Yo soy. De su feminidad. Por eso. Esta noche el barrio te eligió a ti. Porque estamos hartos de ver a machitos. Sí, tú. Además, todas nos dimos cuenta. De que tú estabas detrás de, Tommy te escucha. Sí. Ah, no manches. Sí. Está bien. Pablito. Perdóname por no apoyarte y por no. Ver que tú eras el verdadero Mister Barrio. Entonces, ¿no soy de chocolate? Sí eres, pero del que le da sabor al mole. Todo esto es gracias a Janet. Ella es la verdadera Mister Barrio. Infiernito, ven. Tómanos una foto. Tenías razón, chivis. No estoy preparado para un concurso de belleza. Seguro que se espantaron cuando me encueré. Ese desnudo. Tan inesperado. Tan vulgar. Tan atrevido. Fue lo que me prendió. Vamos a jugar a la buchona y al Hot Daddy. Sí. Ponte el suéter y ya. ¿Dónde está la pañalera? Afuera. ¿Listo? Ah. Oh, oh, oh. El dinero no es la vida. Aunque a veces lo parezca. El dinero no es salud. Ni paz, ni luz, ni fe, ni amor. ¿Cuántos hay que tienen mucho? Y les falta en su existencia. Un cariño de verdad. ¿Y son esclavos del rencor? Cierto que tienen gran poder. Y el mundo entero está a sus pies. Pero jamás podrán vencer. Ni conquistar al corazón. Ni hoy ni después. El dinero no es la vida. Por lo menos, no es la mía. En mi caso, la razón de mi existir. Solo eres tú. El dinero no es la vida. Aunque a veces lo parezca. El dinero no es salud. Ni paz, ni luz, ni fe, ni amor. ¿Cuántos hay que tienen mucho? Y les falta en su existencia. Un cariño de verdad. Y son esclavos del rencor. Cierto que tienen gran poder. Y el mundo entero está a sus pies. Pero jamás podrán vencer. Ni conquistar al corazón. Ni hoy ni después. El dinero no es la vida. Por lo menos, no es la mía. En mi caso, la razón de mi existir. Solo eres tú.